Bueno, aquí estamos de regreso con ustedes, hemos escuchado una historia tan linda, pero también no solo linda, sino muy práctica, muy con los pies sobre la tierra, gente que entendía realmente lo que andaba buscando, lo que quería lograr de la vida y hacia donde quería dirigirse, a pesar de ser gente joven, pero con la madurez para saber lo que era bueno en ese momento y lo que había que tomar en cuenta. A veces los jóvenes cometen el error de buscar lo superficial, las cosas externas, que creen que eso es lo que le va a hacer feliz, que si estamos bien económicamente, que si me estoy casando con un muchacho rico o una muchacha rica, o sea, y creemos que con eso ya estamos garantizando el éxito de nuestro matrimonio. Y a veces eso se convierte en un gran enemigo inclusive del matrimonio. Así es. Mientras que cuando decidimos que lo primero que tiene que estar en nuestro matrimonio es Dios, es nuestro Señor Jesucristo, yo pienso que esa es la mayor sabiduría que Dios puede darnos, ¿no? Tomar esa decisión de esa manera. Así que yo los felicito a ustedes por esa decisión de esa manera. Una vez que ya nos casamos y ya comenzamos a vivir otra etapa de la vida, muy diferente al noviazgo, ¿verdad que sí? Es increíble que aunque los noviazgos sean largos, no importa, comenzamos a conocernos de verdad en la intimidad del matrimonio. Es ahí, porque ahí empezamos a ver cosas que no estábamos acostumbrados a ver en el noviazgo, ¿verdad? Aquí no hay poses, aquí ya estamos tal como somos, ¿no? Tal cual. Empieza esa vida del matrimonio con ustedes. Y yo quiero, aunque son gente de ustedes que comienzan muy bien, porque saben cómo tenían que comenzar con Jesús, pero somos seres humanos limitados. Sí. Y lamentablemente todos los matrimonios vamos a tener dificultades, no importa. El Señor no nos ofrece un matrimonio sin dificultades. No. Él es lo que nos ofrece que va a estar con nosotros en las dificultades. Sí. ¿Qué fue lo primero que comenzó a complicarsele a ustedes en ese matrimonio? Bueno, todo empezó muy bien, todo empezó bien bonito. Esa etapa uno la recuerda con añoranza, ¿verdad? Lo trate, todo eso. Nosotros, yo recuerdo que habíamos ahorrado un dinerito y comprábamos casi todo y con la ayuda de la familia nos mudamos prácticamente con lo básico. La cosa de la casa estaba ahí, lo básico. Y no nos implicó deudas, dar ese paso. Recibimos un apoyo de la familia y eso. Pero sí, cuando empezamos, lógicamente ya eran otro tipo de responsabilidades, otro tipo de gastos incluso. Y también estaba el tema del tiempo. Yo tenía dos empleos en ese momento, ella también. Y entonces ahí empezamos a vernos solamente cuando llegábamos en la noche a la casa. Gente recién casada, ¿no? Exactamente, recién casada, sí. Y mientras conducíamos, teníamos ese tipo de... Estábamos conduciendo juntos en la mañana y cuando llegábamos a la casa en la noche. En el caso de ella, trabajaba los domingos también. Es decir, que los domingos en familia eran míos. O sea, era yo con mi familia y con la de ella, pero ella no estaba. Entonces yo entiendo que la primera dificultad que empezó a darse fue la falta de tiempo para estar nosotros juntos. Que antes, en el noviazgo, uno se extrañaba y todo eso, pero uno... Yo llego, yo creía que no. Que sí, entonces a veces llegábamos cansados. Y lo que nos dábamos el uno al otro no era de mucha calidad, en realidad. Ese fue un primer obstáculo. Y ya después, empezaron a surgir complicaciones con el tema cuando vinieron los niños. Pero esta parte de, Paola, de esta falta de tiempo, en un momento tan importante que es el inicio de esta relación de matrimonio, ¿cómo los afectó a ustedes? ¿Cómo tú sientes que los afectó? ¿Cuáles fueron los primeros signos que ustedes sintieron de que esto les estaba haciendo daño? Bueno, como Starlin decía, apenas nos veíamos al partir en la mañana en la casa, él me dejaba en mi trabajo y él se iba a su otro trabajo. Yo, o sea, en ese momento, cada uno tenía dos empleos. O sea, que él de uno salía al otro y yo por igual tenía... Los empleos estaban cerca también. Y sí empezamos a ver esa falta, o sea, del compartir, del... Ya no teníamos tampoco ese... Ese aire de cuando íbamos... Yo iba a verlo a cantar porque ya él había dejado eso, porque el señor en una de esas ocasiones, pues, le hizo su llamado y los reinvitó, o sea, él y a su primo, que era que tenían el grupo, el grupo de canto, ¿no? Los retomó nuevamente, o sea, recuerden, para que les di ese talento y ese don, o sea, para cantarme a mí. Y al dejar eso, pues, ya no habían ratos libres. O sea, esos clásicos de, vamos, no acotamos tarde porque te estoy acompañando a verte cantar. O sea, y él no andaba cantando como hubo una época que él cantaba en cuatro o cinco lugares en la semana. Sí, sí. Y eran lugares de fiesta. Sí. Y aunque era trabajo, exacto, aunque era trabajo, uno estaba compartiendo. Claro, claro. Sí. Pero ya al momento de dar el paso, de hecho, siempre voy a recordar nuestro matrimonio porque ese día recibí una gracia especial. El sacerdote que celebró, pues, nos dijo, Starling, tienes que ser el medio de salvación para Paola. Paola, tú eres el medio de salvación para Starling. Oye, qué lindo. Y fue algo muy, muy bonito que vivimos en ese día. O sea, yo tuve una apertura y una sensibilidad a la vida. Qué lindo. Posteriormente a eso. Y bueno, o sea, afectó, claro que sí, la falta de tiempo y paulatinamente después, o sea, el ver que aunque hacíamos todo lo que hacíamos, cuatro empleos, veíamos que al final no teníamos ni el tiempo ni la calidad de vida. O sea, que nos sentíamos agotados, cansados. De hecho, cuando regresábamos del trabajo, yo iba durmiendo en el vehículo. ¿Creó esto algún tipo de fricción entre ustedes como pareja? Sí, claro. Claro. Yo esperaba que ella me diera un trato a mí. Un trato que ella no podía darte porque también estaba trabajando. Exactamente. Yo se lo estaba exigiendo a ella, o sea, exigiendo que si me preparara el desayuno en la mañana, que si la cena. Entonces, yo le estaba exigiendo a ella ese trato que yo esperaba que yo había visto en mi casa. Pero era diferente. Mi mamá era ama de casa. Entonces, yo esperaba eso. Pero ella no podía dármelo porque ella estaba tan más cansada que yo. De hecho, yo después entendí. Y yo lo que hacía era eso, que yo trataba de entender que ella, ponerme en el lugar de ella. Y entonces, yo hacía la cosa de la casa yo. Entonces, ahí comencé yo a hacer todo yo. Y entonces, como alimentar un resentimiento porque ella no me estaba tratando como los otros amigos míos. Quizás las mujeres trataban a sus amigos y eso. Pero fíjate, Stanley, que en ese momento, en ningún momento, tú estás pensando que ella también está tan ocupada como tú. Exactamente. Que ella también está tan cansada como tú. Exactamente. Y que por el hecho de ser mujer, no necesariamente está obligada, en medio de esa situación, a ser la esposa que tú necesitabas en este momento. Porque ella no lo hacía porque no quería, sino porque no podía hacerlo. Exactamente. Que esa parte, a veces, se nos escapan a nosotros, los hombres, ¿no? Sí. Y entonces, incluso en un momento estábamos evaluando. Y ella me lo decía así de pique. Dice, no, pues entonces yo voy a dejar el trabajo. Claro. Yo voy a dejar el trabajo, tú me vas a mantener. Por lo menos voy a dejar uno de los dos trabajos que tengo, ¿no? Exactamente. Y justo cuando estábamos a punto de tomar esa decisión, que gracias a Dios, en ese proceso que estábamos, estaba el grupo de oración por un lado, también estaba la comunidad de pareja por el otro. Así que sí teníamos, espiritualmente estábamos bien. Respirados. Pero el problema estaba en la casa a la hora de llevar a la práctica. Pero entonces, en ese momento que uno oraba a Dios pidiendo una luz, entonces, bueno, pues vamos a dejar uno de los empleos. Claro. Aunque entre menos dinero y todo eso, pues entonces ahí se embaraza ella. O sea, viene el primer niño, entonces ya hay la decisión de dejar el empleo, ¿no? No entraba ya dentro de las decisiones porque entonces venía el niño. Una carga, un regalo de Dios, pero que también representa un compromiso económico también, ¿no? Exactamente. Así. Y entonces, la relación con el niño era otra relación. Y ahora yo paso, yo comienzo a sentirme que yo paso a un último plano en la casa, porque ahora todo giraba en torno al niño. Claro. Entonces, yo considero que el obstáculo más grande que yo tuve fue eso. O sea, pasar de ser un muchacho que jugaba vaquebol, que tocaba guitarra, que cantaba en la noche, que estaba estudiando publicidad, a ser de repente esposo, padre de un niño, y con las limitaciones económicas que empezaron a... Y además a sentirte desplazado por el que está llegando, ¿no? Exactamente. Todos rápidamente. ¿Y lo conversabas tú con Paola? No. No, 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 no. O sea, la comunicación no funcionó ahí. Sí, la comunicación se afectó precisamente por el tema del cansancio. Cuando yo quería hablar, de repente yo quería hablar, cuando veníamos conduciendo, ella estaba muy cansada, ella me decía, y tenemos que hablarlo ahora mismo, necesariamente. Y yo decía, bueno, sí, entonces yo comencé a reservar, a quedarme callado, y yo comencé a adoptar una actitud de esperar que ella se diera cuenta de la cosa, y no yo comunicárselo. Ya, un error gravísimo, ¿verdad? Gravísimo. Y a pesar de que en la comunidad de pareja no hacían énfasis en la comunicación, en la comunicación, en la comunicación, era difícil para mí llevarlo a la práctica. Vamos a hacer una breve pausa otra vez, porque quiero que me digan entonces cómo podían resolver esto, que de no resolverse bien, y con cuidado, y de la mano de Dios, esto puede, aunque parezca simple, ser un motivo para hacerle mucho daño a un matrimonio. Con el permiso de ustedes, regresamos seguido, amigos.